Chaguán fue electo presidente de Renovación Nacional, imponiéndose así al presidencial del conglomerado Mario Desbordes, derrota del ex ministro, que ocurrió a menos de un mes de las primarias. ¿Cuánto podría afectarle? Con abrazo incluido, el candidato presidencial Mario Desbordes y el senador Francisco Chaguán finalizaron la reunión de esta mañana, luego del proceso de elecciones internas para escoger el nuevo presidente de Renovación Nacional, donde el parlamentario se quedó con el timón de la colectividad. Quiero felicitarlo por el triunfo democrático que obtuvo ayer, yo creo que no hay que alargar más esta conversación para terminar con mis felicitaciones a Francisco porque ganó legítimamente. Significativa derrota para Mario Desbordes en medio de su candidatura presidencial, que podría llegar debilitada a las primarias del 18 de julio. ¿Uno dice que la carrera presidencial se ha debilitado, usted se mantiene en el cargo? No quiso responder y prefirió entregarle la palabra al nuevo presidente de Renovación Nacional. El candidato presidencial de Renovación Nacional es Mario Desbordes y yo me voy a jugar para que nos vaya bien. Al ser consultado, sabrá libertad de acción en el partido. El senador indicó que van a respetar los acuerdos establecidos. Lo que nos corresponde es alinearnos de detrás de él para trabajar en equipo, con unidad. Veamos de qué manera nos sumamos todos detrás del nuevo presidente de Renovación Nacional. Resultado de las elecciones internas en RN que también fue comentado por otros presidenciables de Chile Vamos. Será la decisión de Renovación Nacional del propio candidato ver cuál es el camino a seguir. Yo soy respetuoso de las decisiones institucionales de los partidos. Necesitamos una Renovación Nacional unida que contribuya a Chile Vamos. Derrota para Desbordes a menos de un mes de las elecciones primarias presidenciales.